Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno, bueno, quiero tu dinero Hola, get there, I'ma get hot Put your face cap, ice bar, I'ma get there I'ma buy all the store just cause I can't Ice kid, I'm a rich boy Yo, bitch, it's my new gang bar Racks and racks, I'm a meme now Bitches want my dick now Glasses, Versace, Kelvin, I'ma I'ma get that pussy poppin' I'ma smoke up all that weed She got me good Yeah, she got me good Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno, bueno, quiero tu dinero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero volar solo con chicas bonitas Chica bonita A una isola llena de plata y de fama Llámame Uber y dice que falta la guida Como Uber Eats, Uber Marihuana She be here and on me, no soy tu piñata Tu me quieres, mano, yo no quiero nada Todo puta quiere me y quiere un plato Uno, dos, tres, chica que me llama Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno, bueno, quiero tu dinero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero